Por eso voy a amarte hoy, como si no existe un mañana, por eso voy a amarte hoy, aunque después te vaya, malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos, somos malos, somos malos, somos malos siendo buenos. Malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos, somos malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos, somos malos, somos malos siendo buenos. Es que tanto tú y yo tenemos algo prohibido, eso es que nadie sabe todo lo que hemos vivido, ahora se va dando lo que no tiene sentido, a ti yo le cobré todas las flechas a cumplir. No me importa lo que digan, voy a seguirte amando, aunque siempre la escondida y el amor hagamos, yo no sé qué le hacemos con querernos tanto, yo no sé si somos buenos o somos malos. Malos, malos porque nos queremos, quizás porque nos amamos, somos malos, somos malos siendo buenos. Por eso voy a amarte hoy, por eso voy a amarte hoy, por eso voy a amarte hoy, aunque mañana te vayas.